La entrevista. Queremos agradecer que en esta mañana nos tome la llamada el presidente municipal de Sacualpan de Amilpas, Adrián Cázares, quien además es presidente del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, el IDFOM. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Hola, Michelle, muy buenos días. A tus órdenes, muy buenos días, auditorio. Oiga, pues la última vez que platicamos con usted, estábamos todavía en este proceso, no se habían detectado casos de COVID-19 en Sacualpan, ahora pues desafortunadamente ya hay. Aún así, se mantiene una serie de medidas que incluso ustedes han estado abordando ya con todos los alcaldes. Estamos en este momento en semáforo naranja, siempre hay ese riesgo de rebrote. ¿Qué van a hacer en los municipios, alcalde? Pues nosotros estamos platicando y no vamos a bajar las guardias y vamos a estar pendientes propiamente de la pandemia. Con nuestros propios recursos estamos atacando la contingencia y con nuestras propias medidas que determinemos cada municipio, porque lo hemos hecho así desde un principio. Oiga, alcalde, en ese sentido, preguntarle qué falta, porque se habla acerca de algunos programas que tendrían que estarse impulsando desde la Federación, desde luego del Estado, pero pues en el caso de los alcaldes, que son esa primera autoridad, ese primer contacto con la gente de su municipio, ¿qué les dicen? ¿Cuáles son las necesidades que están mostrando en estos momentos? Pues mira, son muchas, y la verdad considero que la gente es muy valiente y muy trabajadora. Sabemos todos los del apoyo federal que ha habido con jóvenes construyendo el futuro, adultos mayores, etcétera, becas. Bueno, el gobierno estatal, pues hemos platicado en temas propiamente de hace unos 15 días que se reactivó la economía en el Estado de Morelos y pues estamos viendo que la necesidad más grave o más grande es la liquidez. O sea, la liquidez propiamente, valga, hablemos en términos, no soy contador, pero no hay dinero, pues la gente no tiene dinero, tiene bienes tal vez, pero no dinero. Entonces a mí me empieza a preocupar esa parte porque ya empezamos a reabrir los mercados, al menos en Zacualpa, y en todo el Estado poco a poco, pero ahora la gente, pues no hay dinero. Yo quisiera escuchar su óptica como alcalde, porque cuando escuchamos la postura que a su vez tiene gobierno el Estado o tiene gobierno federal, son enfáticos en los municipios, son los que tienen que regular cuáles son los negocios, pueden ir abriendo, cuáles no. Pero por otra parte, esto que nos comenta es fundamental. Seguramente usted se ha enfrentado a que los locatarios ya estén en esa necesidad imperante de abrir sus negocios. ¿Qué le dice la gente? Pues la gente ya está ansiosa, la verdad. Una cosa es la pandemia y otra cosa es la necesidad de comer cada día. Y la gente ya quiere que se abra todo y sin ninguna restricción, y pues tampoco se puede hacer así, ¿no? Pero sí, la gente está hasta molesta de repente cuando las medidas de seguridad no bajan, pero pues tenemos que hacerlo de una u otra forma. Y también, al menos los municipios hemos menguado toda esa presión por medio de los apoyos al campo principalmente, ¿no? La mayoría de los municipios de Morelos somos rurales y estamos apoyando a la gente con semilla, con abono, ¿no? Porque es parte de nuestro trabajo y parte del recurso del FAEDE, ¿no? En materia de salud, hemos apreciado que mantienen los filtros para los accesos a Sacualpan, alcalde. Así es. Te quiero también decir que nosotros llegamos al número de nueve contagios y después de 110 días fuimos el último municipio en ingresar en esas estadísticas. Y hoy también te puedo comentar con mucho cariño que nosotros de los nueve contagios que tuvimos ya están ocho recuperados y seguimos con un caso, pero en recuperación. Entonces yo creo que las medidas que no hemos bajado la guardia funcionan. Ahí están los resultados. Estamos en esta semana, Dios permita, vamos a hacer nuevamente el municipio que tenga cero contagios de COVID. Oiga, preguntarle acerca de estos recursos que fueron anunciados desde el gobierno del Estado que iban a ser recursos extraordinarios para municipios. Si es que hay fecha ya para que les sean entregados. No, aún no hay fecha. No hemos platicado de ello. Lo hemos platicado de ello nosotros los alcaldes y estamos preocupados porque no nos han dicho cuáles van a ser las reglas de operación. Y lo que tampoco sabíamos es que es conforme a la recaudación de cada municipio, la población de cada municipio y la situación financiera de cada municipio no es les voy a dar 150 millones repartidos equitativamente, es conforme a su población y demás. Entonces no está mal, pero ya queremos saber las reglas de operación cuáles van a ser. Bueno, estamos haciendo este acompañamiento, entonces gracias por tomarnos la llamada y nos mantenemos pendientes de que pues siga esta disminución de casos allá en Zacualpan. Un gusto saludarle, Michelle, y muy buenos días a todos. Muchas gracias, excelente día. Es el alcalde de Zacualpan de Amilpas, Adrián Cáceres.